Durante la famosa E3, Sony deslumbró a todos en un nuevo trailer para un videojuego sobre Spider-Man que llegaría exclusivamente a PlayStation 4, y aparte del hecho que luce extremadamente bien, llega un nuevo traje para el trepamuros que destaca bastante. Sin más detalles sobre el proyecto como un título o el argumento central, por ahora tendremos que conformarnos con este primer vistazo. Pero hablemos del traje que es algo que brinca de inmediato, ¿qué tan bueno es? De entrada hay que destacar dos cosas, número uno el juego no está basado en ninguna película, según los creadores esta es una historia totalmente independiente, y número dos es obvio que se trata de una propuesta totalmente nueva intentando salirse del esquema básico del personaje. A pesar de todo, si hay ciertas similitudes con trajes previos, es evidente que el impacto que causaron los ojos en el Spider-Man de Civil War será un factor a utilizar aquí. Muestra de ello es el hincapié que hacen en algunos planos del trailer, de aquel traje también podemos ver la misma textura y la separación de los brazos. Por otro lado, la araña gigante del pecho y espalda me recuerda al traje que usaba Ben Rayleigh por allí de los años 90s. La extensión de las piernas es bastante parecida al traje de Amazing Spider-Man, pero las zapatillas me hacen pensar en superior, ya que no parecen ser las botas clásicas a media espinilla. Por alguna razón también parece haber ciertos toques del más reciente traje que vemos en los cómics. Claro que si quieren ir más allá, las manos tienen cierto parecido al Spider-Man Mangaverse, o por lo menos ese diseño es el primero que se me viene a la mente. De igual forma se asemejan a los trajes vistos en el traje de lucha libre de Spider-Man de Sam Raimi. A mi parecer es la mezcla de todos. Toma elementos de diferentes trajes que hasta ahora han salido del molde, pero si hay algo que destaca y es bastante es la araña del pecho. No lo digo por el tamaño o el diseño, que viene siendo muy parecido al de la saga de Amazing Spider-Man, lo digo por el color blanco. No hay duda de que esto sí es algo nuevo, tal vez un tanto inspirado en el traje de Future Foundation. Pero como todo video me interesa saber su opinión. ¿Qué les parece este traje? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Habrían preferido algo más clásico? Háganmelo saber en los comentarios. Y no se les olvide suscribirse para más videos sobre Spider-Man, leer mi blog que está en la descripción. Es muy importante porque ha ido a las últimas noticias sobre Spidey y seguirme en mis redes sociales para estar en contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!